Música Bueno chicos, vamos a ver parece que hay algunos usuarios, suscriptores gente que ve los vídeos, etc, etc pues que me pregunta que que hay que hacer para jugar a las cartas de que como hay que hacer los mazos, etc, etc bueno, vamos a ver, yo os explico para jugar a las cartas hay que entrar en Quick Play, vale y aquí veis que aparece Cart Battles, vale si vais a jugar con amigos volvemos hacia atrás entramos en Play With Friends y también aparece Cart Battles, vale luego entonces, para echar una partida Quick Play Cart Battles, vale y ya aquí aparecen, bueno pues las que las que vosotros queráis si queréis apostaros 2000 si queréis apostaros 20 si queréis tal, lo que queráis entonces, para cambiar los mazos de las cartas hay que entrar en Edit Deck bueno, vamos a ver en Edit Deck por defecto Ninja Kiwi nos facilita un mazo vale que está configurado ya entonces, bueno pues aparece el monillo y tal los mazos que tenemos son los que están aquí arriba podemos tener un máximo de tres mazos vale, ahora mismo estamos en el primero pero si le damos aquí nos iríamos al segundo que no tengo nada y si le damos aquí nos vamos al tercero vale entonces el primero si en un momento determinado yo quisiese volver a la configuración que tenía el mazo de Ninja Kiwi por defecto le daría aquí a la flecha esta vale pero yo no quiero dar yo no quiero dar vale porque me gusta más este mazo mío que el de Ninja Kiwi entonces ¿qué os puede ocurrir a vosotros? pues os puede ocurrir que algunas de las cartas de este mazo no las podéis coger vale ¿y por qué no las podéis coger? bueno porque aquí veis un mono nos vamos a las torres porque no tengáis desbloqueadas todas las mejoras o todas las torres vale o sea si yo no tengo desbloqueado por ejemplo del mono aprendiz yo no tengo desbloqueado más que las dos primeras mejoras vale el tier 1 y el tier 2 pues no voy a poder coger ninguna cosa que tenga la mejora tercera y la mejora cuarta vale entonces bueno pues me tendré que conformar con otro tipo de cartas vale entonces bueno ya veis que aquí hay un montonazo hay 64 cartas y de estas 64 cartas solo cogemos 15 que son estas de aquí arriba 2 4 6 8 10 12 14 15 vale entonces vamos a ver si no podéis coger todas las cartas es porque no tenéis desbloqueados o todas las torres o todas las mejoras de las torres vale entonces yo que os recomiendo pues es que depende de lo que vosotros queráis yo por ejemplo aquí tengo mezclado todo porque como solo tengo un mazo bueno pues ya veis que esta primera carta es una carta donde aparece un bucanero una carta de una torre de agua vale aquí tengo por ejemplo un super mono pues que yo no lo uso muchas veces no lo uso apenas un submarino un bucanero también aquí al final bueno pues que ocurre lo que ocurre es que si en un momento determinado me toca algún mapa que no tiene agua vale bueno pues estas torres o bien paso de ellas vale estas cartas perdón o bien paso de ellas o bien las utilizo para echar globos vale porque hombre las cartas digamos tienen dos partes vale hay una parte de defensa y hay una parte de ataque hay una parte de defensa que es la parte de la torre y hay una parte de ataque que es la parte del globo o bien de el cepelín vale a mi me gusta por ejemplo tener cartas pues de todos los tipos tener algunas cartas con globos metálicos tener algunas cartas con globos regeneradores algunas con globos camuflados globos camuflados no vienen muchas aquí no vienen muchas aquí entonces bueno pues eso ya es un tema de de como lo veáis vosotros vale bueno entonces pues hay otra cosa luego bueno vamos a jugar ahora una partida vale porque yo creo que más o menos pues el tema está visto vale por ejemplo aquí hay información que dice que la media del coste de las torres es de dos mil quinientos dieciséis es decir cuanto más bajo sea ese coste más probabilidad tenemos de que al comenzar la partida nos aparezca alguna carta digamos que la podemos usar directamente porque acordaos que al principio vais a tener muy poquito dinero vale y vais a necesitar urgentemente alguna carta alguna torre que poder poner pues para que empiece a matar a matar a los globos vale entonces bueno ya veréis que si en un momento determinado al principio os aparecen las cinco cartas me parece que salen al principio si son todas altas bueno pues siempre tenéis posibilidad de tirar alguna a la papelera pagando cincuenta de dinero vale y que os salga otra carta la siguiente carta entonces eso lo tendréis que hacer pues hasta que os aparezca alguna carta alguna carta que os merezca la pena vale entonces bueno pues veis aquí targets que tenemos metálicas tenemos camufladas tenemos negras tenemos cepelines podemos ordenar el mazo no la baraja por tipo de torre por tipo de globo vale pues yo que sé quiero mandar cepelines o quiero regeneradoras cerámicas o rainbow arcoiris o metálicas o de lo que sea por el coste de las torres bueno pues el coste de las torres de menor a mayor bueno pues aquí veis por ejemplo que yo de las torres que cuestan poco pues bueno solo tengo el ninja el ninja el el como se llama el que tira el boomerang el boomerang no tengo el ingeniero ni tengo el platanal tengo bueno tengo aquí el la siguiente es este el submarino la mejora 2-1 es decir que dispara a distancia y que tenga tiro doble vale bueno una serie de de historias vale entonces bueno pues yo con este mazo con este mazo me siento confortable vamos a ver este mazo es un mazo de cartas que no están para llegar muy altos vale yo con este con estas cartas no voy a poder llegar pues a más del nivel 35 o una cosa así vale pues porque no tengo templos no tengo robocops no tengo una serie de historias vale pero lo que estoy viendo es que la gente te suele matar o te suele intentar matar antes entonces bueno pues tampoco es algo que que me preocupe mucho vale bueno y ahora chicos para finalizar el vídeo pues vamos a echar una partidita vale y lo que si os digo es que bueno cualquier pregunta cualquier duda cualquier historia que tengáis pues me lo digáis y yo intentaré dentro de mis posibilidades pues contestaros vale mirad hay una cosa que se puede hacer bueno esta es la piscina que no la voy a usar que es editar parece que justo antes de empezar la partida bueno pues yo puedo editar el mazo vale y puedo viendo cual es en la tal pues cambiar alguna vale cambiar alguna carta pues como son de agua pues poner más de agua etcétera etcétera vale entonces bueno pues este mapa lo voy a saltar porque tampoco me gusta mucho no me gusta la piscina ni este y bueno jugamos aquí el yin y el yang entonces es lo que os digo vale se puede pues eso en un momento determinado decir quiero quitar esta carta y poner esta otra quitar una carta y poner otra es tan sencillo como pinchar una y pinchar la otra vale si os arrepentís bueno pues le dais otra vez en pinchar en esa y ya está vale entonces bueno pues le decimos a este hombre que buena suerte vale y vamos a empezar con la partida entonces bueno pues veis aquí cartas que todas las que me han tocado son cartas muy altas que no tengo posibilidad de bueno pues la tiro a la papelera me viene un super mono también lo tiro a la papelera me viene este también bueno lo tiro a la papelera este por ejemplo lo tiro a la papelera y voy a poner este rápidamente porque se me van a ir se me van a ir ay 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 bueno alguno se me va alguno se me va pero es que no me queda más remedio no me queda más remedio chicos ya habéis visto como bueno pues rápidamente he tenido que poner eh en pues algún algún cacharro porque porque es que si no se me iban si no se me iban bueno pues vamos a ver quitamos el juggernaut y vamos a ver si este 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 a dos mil bueno es que la faena que tenemos pues es eso que nos han salido cartas todas muy altas vale y bueno no me gusta tendría que haber elegido igual el otro pero bueno oye tiene toda la pinta de que me van a me van a dar vale chicos o sea porque ya habéis visto bueno pues que he tenido he tenido mala folla al principio mala folla es mala suerte vale y bueno pues pues pasa pasa lo que pasa pero vamos que tampoco pasa nada eh tampoco pasa nada lo voy a subir o sea que sin ningún problema vamos a mí ya os he dicho que no me traumatiza que me ganen o no me ganen o lo que sea o sea es algo que pues un poquito me da me da lo mismo vale mirad aquí tengo esta carta que es una de las cartas que más me gusta vale y bueno de hecho es una de las cartas que ahora mismo pues voy a cambiar y voy a poner vale eh entonces bueno pues a ver a ver a ver a ver a ver a ver venga vale perfecto perfecto bueno vale pues la voy a poner ya la voy a poner ya y le voy a mandar unos globitos rosa porque por ahora el hombre pues está como muy tranquilo vale me ha visto que bueno que me está dando caña que no tiene ningún problema que que ya veis pues eso como yo las he visto y me las he deseado para poder poner el primer la primera torre y bueno oye pues que no todo el monte es orégano que dicen en mi tierra vale pero bueno que es una expresión que dice que que las cosas cambian vale que las cosas cambian que has empezado ganándome pero bueno oye pues puede ser que vamos yo de todas formas chicos tampoco doy si me tocase apostar ahora mismo pues casi seguro que apostaba por él vale pero bueno oye que tampoco mirad esta es una de las cartas que a mi en principio más me gusta vale entonces bueno pues vamos a mirar a ver lo que pasa que claro cuesta 4.000 o sea cuesta 4.000 y 4.000 pues es mucho dinero tendría que vender eso y vendo eso y se la mando venga voy a vender eso y se la mando entonces es una carta bueno pues que en principio ya os digo que puede ser que le mate bueno de hecho le mate de hecho le mate vale entonces bueno pues chicos es una carta buena vale y es una carta pues que a mi me gusta y muchas veces pues prefiero vender algo que tenga para poderle mandar esa carta vale es así es que depende claro o sea porque le he visto que tampoco tenía él mucha protección y muchas historias si hubiese tenido alguna protección más pues no se la hubiese mandado de todas formas lo bueno que tiene esa carta es que es cerámica regeneradora y camuflada es muy cara porque cuesta 4000 pero merece la pena o sea yo os recomiendo que en vuestro mazo vale pongáis esa carta es incluso más potente os diría que un cepelín azul vale bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo venga un saludo y hasta la próxima bye bye